Es de la partida de Marciano Cantero, el líder de los Enanitos Verdes y nosotros vimos ese multitudinario adiós que se le dio desde aquí de la provincia y si hay algo que también nos dejó fue muchas canciones, entre ellas muchas que hablaban de su propia vida y que estaban dedicadas a un gran amor a alguna de ellas Esta que estamos escuchando fundamentalmente es para Viviana Tus viejas cartas, ¿por qué? Porque cuando se conocieron, ella 16, el 22 en teoría le iba a enseñar a tocar la guitarra cosa que nunca pasó, ellos se enamoraron y cuando se va a Buenos Aires, ella le mandaba esas cartas de las que hablan en este tema Estuvo dialogando con nuestro colega José Luis Verderisco así que tenemos una charla jugosa para poder oírla No había hablado con la prensa hasta ahora No, no había hablado y esta es la historia de amor Cada vez que venía a Mendoza nos reencontrábamos en mi casa Salidas, pasé Salidas, pasé Y a la vez con la gira y todo Exacto Es que Marciano le dijo ¿Por qué todas las veces que busqué a Viviana nunca me dieron con ella? Y mi papá les dijo porque Viviana estaba casada Viviana estaba casada y no queríamos que la familia porque la conocemos muy bien sabemos que al encontrarse con vos se iba a ir con vos yo ni enterada estaba de eso no sabés cómo me lojé con mi papá en ese momento cuando Marciano le dijo O sea que hubo gente hubo gente que a él le puso un freno Yo dije, pero vos me buscabas a mí Sí Y cómo fue la propuesta ¿Cómo te dijo? ¿Te sorprendió eso? ¿O ya veían que era...? Con este Con este anillo fue la propuesta Ajá Lo tenía este anillo un ramo de flores hermoso y champán y me propuso si me quería casar con él Qué va Y yo le dije Y yo le dije Vamos despacito Por favor te lo pide Vamos despacito Y me dijo Pero con todos los años que no hemos estado que nos hemos extrañado ¿A vos te parece que tenemos que ir despacito? Qué va Mi amor Qué va Mi amor Hermoso mío ¿Qué? No va a haber personas y eso lo sabe todo el mundo No va a haber personas en la tierra como Marciano Es mi gran amor Lo va a hacer toda mi vida Toda, toda mi vida Y Y eso Los papás de los chicos lo sabían Siempre lo supieron Siempre supieron que mi gran amor o a veces como lo llaman el fantasma Ah El fantasma ¿Le decían el fantasma? Sí Hay pertenencias de los dos que dormía abrazada a eso Yo duermo abrazada a las cosas de él ¿Y qué más tenés? Digo, ¿tenés cartas o algo de aquella época? Vos sabés que el bebé Contemponi anduvo atrás de esas cartas y no las podíamos encontrar y no las podíamos encontrar ¿Y aparecían? No, no, no No, no Pero eran muchas eran con muchas frecuencias Claro eran muchísimas ¿Te gustaban las letras? Más de ser Horacio Marciano ¿De sus canciones? Pero es un poeta Es un poeta Al lado mío hizo también varias canciones que que él me decía ¿Te parece bien esta frase? Y yo le decía mi amor si sos un poeta amor claro que me parece bien Eso compartía la creación ahí entre casa tras bambalina Sí, sí Sí, totalmente Hay algunos tipos que se encierran No, no, no él compartía él compartía todo conmigo es más hasta cada cada nota o cada cosa la quería compartir conmigo y yo le decía no amor yo soy de perfil bajo déjame así ¿Cómo era? Era era hermoso para mí era el hombre más hermoso que existía más más divino que existía con sus lentas pesitos redondos Una mujer completamente enamorada ¿No? Claro absolutamente eso es lo que decíamos mientras oíamos la nota enamorada de él y de su arte también Totalmente orgullosa y con una admiración profunda Con una admiración profunda gran trabajo de nuestro colega José Luis Verdarico ¿Hay segunda parte? Hay segunda parte ustedes recordarán que desde el 29 de agosto él había estado internado muy delicado y bueno lamentablemente el otro fallece pero también hace referencia a Viviana sobre el estado de salud de Marciana La última gira fue un mes y medio ¿Volvió el mismo Marciano que se había ido? No ¿Es para dónde? No, no, para nada ¿Qué notaste? Bá, bá, bá Cansado no podía dormir bien en las noches hasta que empecé a notar pero como hubo también como un cambio de medicamentos en el medio de todo esto por ahí me decían es el cambio de medicamentos lo que Marciano se mareaba y todo eso yo dije no esto ya no es cambio ¿Tomaba medicaciones para algo en particular? él se cuidaba muchísimo él se cuidaba muchísimo él tomaba omega 3 suplementos suplementos vitamínicos él se cuidaba mucho lo que sí era terco para ir al medio hasta antes de eso salud normal y demás o sea una persona que andaba mucho para todos lados y demás normal perfecto normal normal perfecto él volvió ya de México él llegó cansado como llegaba de toda gira pero ahí nomás se reponía a los días y esta vez no esta vez le hicimos hacer chequeos de todas clases y ahí en una ecografía salió lo que tenía el tumor era grandecito era grande entonces él decidió que se lo sacaran porque había otra opción ¿había? había otra opción pero yo hablé con él a puerta cerrada en la clínica y le digo amor ¿por qué no querés la segunda opción? ¿él lo querés? no y él dijo porque mi cabeza no va a poder amor le digo pero si vamos a estar todos apoyándote mi cabeza no va a resistir los médicos dijeron que era una operación complicada pero dijeron también que todo iba a estar bien y él iba con tanta fe con tanta fe él iba ¿qué pasó? la operación complicada pero se supone que podía salir adelante en la teoría siempre estos presupuestos médicos pasó algo inesperado en la operación o después una derivación de la operación que provocó el desenlace después de la operación en terapia intensiva que provocó este desenlace mucho cariño de la gente por parte de la gente muchísimo cariño muchísimo cariño hacia Marciano muchísimo respeto y cariño hacia mí he tenido que contestarle a tantas personas pero que lo he hecho con mucho cariño con mucho cariño porque porque ha sido gente muy respetuosa y hay muchas personas que me escribieron pero sobre todo sobre todo en personas de México de Estados Unidos de Estados Unidos México pero cualquier cantidad de personas cualquier cantidad de personas me llamaban llorando fue muy muy emotivo bueno sí muy emotivo me siento contenida por parte de mi familia me siento contenida por parte de mis amigas y también por parte de la gente del del público de los fans de Marciano de los venanitos ¡Gracias!